además de una zona para personas con discapacidad. En caso de contingencia, permanezca en su lugar y espere las instrucciones del personal, quien le indicará qué hacer. El auditorio cuenta con dos salidas ubicadas en la parte intermedia. En caso de desalojo, siga la ruta de evacuación que le conducirá al punto de reunión, el cual se encuentra al exterior del recinto. Recuerde el principio de no corro, no grito y no empujo. Gracias. 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 Muy buenas. Buenas tardes, días. Nunca sé qué decir hasta ahora. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias al doctor José Sarucán por estar acá. Por fin logramos que estuviera acá con nosotros. Yo preparé un resumen de su currículum para leerlo, pero aún el resumen del resumen salió un poco largo. Un poco largo. Entonces, lo que voy a hacer es leer un resumen del resumen del resumen, porque si no le voy a quitar mucho tiempo al doctor. Bueno, todos ustedes lo conocen, saben muy bien quién es. Les voy a decir algunas cosas que a lo mejor no saben, como que muy pronto cumplirá 50 años como profesor aquí en la Universidad en la Facultad de Ciencias. Él es biólogo de la Universidad, maestro en Ciencias Agrícolas por el Colegio de Postgradados de Chapingo y doctor en Ecología por la Universidad de Gales en Gran Bretaña. Él ha sido profesor, investigador, divulgador de la ciencia, director de numerosas instituciones académicas y educativas. Y como les decía hace un momento, en nuestra universidad desde 1973 ha sido profesor y, bueno, fue rector por dos periodos consecutivos de nuestra universidad, en donde se dio a conocer como una persona muy honrada, muy trabajadora y muy querida. Su trabajo científico ha estado enfocado en la ecología de poblaciones de plantas, en el estudio y conservación de la biodiversidad y en la restauración ecológica. Cabe mencionar que en 1991 el doctor José Sarucán propuso al gobierno federal la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conavio, la cual dirige en sus labores diarias desde el 2010. Bueno, él ha publicado muchísimos trabajos científicos, más de 190, y entre los cuales destacan un libro que yo les recomiendo porque lo van a disfrutar muchísimo, Las Musas de Darwin, que creo que ya va en la octava edición, y seguirá porque es un libro maravilloso, se los recomiendo mucho. Ha recibido doctorados honoris causa en 12 universidades, tanto nacionales como extranjeras, y en 2017 recibió el premio Tyler para el logro ambiental, que pues como ustedes saben es el máximo galardón que se entrega en materia ambiental. Además es miembro del Colegio Nacional desde 1987, de la Academia Mexicana de Ciencias, así como de la Royal Society de Londres desde el 2003, y de la American Academy of Arts and Science desde el 2008. Doctor querido, pues bienvenido a su universidad, y es un gusto tenerlo con nosotros. Yo le dejo a usted la palabra. Gracias Paulina por la breve presentación, afortunadamente. Y gracias por la invitación que, como ella dijo, ya huele un poco mal, le lo añeja, porque desde hace rato Paulina me había estado invitando. Esto por una cosa u otra, y no todas adlucibles a mí, se fue alargando, y ha sido ahora, pero me da mucho gusto, y me da gusto hacer esto porque, desde hace muchos años, he encontrado muy atractivo y muy interesante platicar de estos temas con gente de la, en general de las ciencias sociales, pero particularmente que se dedican a aspectos de la filosofía. Yo he hecho algunos enemigos en el área de la filosofía, porque pienso que a veces los filósofos se hablan entre sí mismos, y realmente su función de ser comunicadores a la sociedad, en serio, como lo fueron los primeros filósofos clásicos, o sea, lo que hacían, le hablaban a la gente de cómo los valores, de cómo había que comportarse en una serie de situaciones, las elecciones de vida en muchos sentidos, y eso yo creo que ha dejado de ser, por lo menos para el público general, a lo mejor algunos que le dan a Wittgenstein pueden sacar algunos elementos de esto, porque no es lo usual, y la sociedad en general, en todos lados, y en este también, necesitan ese tipo de discurso realmente bien articulado, creíble y entendible. Y mi impresión es que eso no está pasando, no nada más aquí, en general, en muchos otros lugares. Y un poquito lo que quiero hablar tiene que ver con esta función, que debe ser una función realmente basada en información sólida, seria, factual, creíble, pero también entendible por el público, ¿no? Estamos hablando de un tema que eminentemente tiene como elemento central el comportamiento humano, nada más. Y si ese comportamiento humano no es modificado, va a ser, en mi opinión, no solo difícil, sino yo diría casi imposible, lograr los cambios profundos que se deben dar en la sociedad global, a todos los niveles, claro, especialmente en aquellos niveles que son más responsables de algunas de las cosas que vamos a ver. Pero que finalmente atañe, yo creo que a todo el mundo. Voy a ir muy rápido dándoles una visión de cómo están las cosas en el planeta ahora. Yo sé que a lo mejor todavía hay alguna persona aquí o algunas que necesitan ser convencidas de los problemas ambientales que tenemos. Muy claramente uno de ellos, que es el más notable, aunque no necesariamente el más importante, que es el cambio climático, y el otro que es la pérdida de la diversidad biológica, es decir, la naturaleza. De la cual, como espero convencerlos, venimos nosotros también. Pero quiero darles un repaso rápido. No tanto, si hay alguien que no esté convencido, a lo mejor yo no lo voy a convencer de este asunto. Lo que sí quiero es que a quienes tienen una idea y una noción de que esto está ocurriendo, se den cuenta de la magnitud del problema que estamos teniendo enfrente. Este, porque eso yo creo que es uno de los elementos más, que debieran ser más convincentes de la necesidad de hacer las cosas de otra manera. La primera cosa es que, y esto es una de las cosas que me animó mucho a meter en estas cuestiones de bioética, yo no soy un bioeticista, trabajo en mi campo y asumo que muchas de esas cosas tienen problemas de tipo filosófico, ético, moral muy importantes, pero nunca me han metido en serio a estudiar. Lo que sí creo es que esto hay que comunicarlo a la gente. Y, este, y consecuentemente lo que yo veía en toda la bioética y todavía a lo largo del tiempo sigue siendo el caso en muchas circunstancias. La bioética era una cuestión que tenía que ver con los seres humanos, ¿no? Este tipo de medicina que se aplicaba, los procedimientos, la responsabilidad de los médicos, ta, ta, ta. Y yo creo que este no es, simplemente no es el caso. Eso surgió ahí, qué bueno que surgió ahí, pero hay una, hay necesidad de tener una visión mucho más amplia de la bioética, este, más allá de la medicina humana, más allá de los que aplican la medicina humana o los que desarrollan investigación, sino que es un asunto que implica a todo el mundo en este sentido. No es nada más a los generadores de un conocimiento, a los generadores de una, de una tecnología, sino realmente a toda la sociedad en el planeta. Y, consecuentemente, se vuelve una responsabilidad de todo el mundo, ¿no? Este, yo no creo que en el, la educación y en la formación de la gente se asume la responsabilidad de cada uno de nosotros para, con el problema ambiental que tenemos. Simplemente porque no hay la información adecuada, porque las cosas se mueven en otra dirección en cuanto a información y en cuanto a propaganda, etcétera. Y esto es uno de los problemas muy, muy, muy serios. Y, ciertamente, la bioética médica, pues sí, afecta a todos los que han sido sometidos a cuestiones inadecuadas y demás. Pero esta de la que les voy a hablar, que es la parte ambiental, toma por igual a todo el mundo, en todos los países y en todos los niveles sociales posibles. Bueno, déjenme empezar por una cosa muy sencilla. Nuestra relación con algunas leyes que rigen a nuestro planeta, y una muy importante de todos los días, aparte del movimiento de los planetas en el sistema solar, es la ley de la gravitación. Estamos todos sujetos a ella. Es una ley que tiene varias interpretaciones, ahí están los parámetros, no se las voy a repetir, además no tiene mucho sentido. El hecho es que hay ciertos elementos de masa, de tamaño, etcétera, que influyen mucho en que una fuerza gravitacional que es extremadamente pequeña se convierta en un fenómeno realmente universal y de gran influencia. Mucha gente, yo mismo no estoy muy claro de todos los intríngulis que hay detrás de la teoría de la gravitación, y muchos de ustedes probablemente están en las mismas, probablemente me equivoco y saludo a quien entiende de peapa absolutamente todo ahí. Pero el hecho es que está ahí, y nadie tiene duda de su existencia en su sano juicio. Porque estar en una azotea y seguir caminando sin parar, lo hace uno cuando tiene instintos de suicidarse, o está mal en la cabeza, o está ciego, no tiene noción de dónde está. Pero de otra manera, todo el mundo nos paramos en el borde del límite de esa azotea, por razones absolutamente normales, incluso a lo mejor no lo podemos ni siquiera concientizar absolutamente, pero sabemos que está ahí y algo nos para. Hay una obediencia y una sujeción a una ley de la naturaleza que vive con nosotros todo el tiempo, nosotros vivimos con ella todo el tiempo. Bueno, hubo alguien que empezó a tratar de entender esto, Newton, esto es una caricatura de cómo se dice que lo hizo, nadie está seguro de cómo fue, se fue un manzanazo en la cabeza o alguna otra cosa, pero lo que promovió el interés de Newton en esto, estoy teniendo problemas con esta cosa. ¿Hay manera de ponerla en un lugar más visible para esta cosa? ¿No? Va a ser un poco latoso. Hacia la pantalla grande. ¿Esta? ¡Wow! Yo pensé que era el aparato que estaba ahí. Uno... Bueno, ahí está. Ya. No sabe a qué está. Se va a ver muy feo, pero estaría haciendo eso. Nunca me dijeron gracias por la información. La cuestión es que mucha gente piensa que esto es un invento. Alguien inventó la gravedad, ¿no? Y a lo mejor fueron los chinos porque venden paracaídas. Una de esas como ocurre con el problema del clima. A pesar de que sabemos que es una ley, no sabemos exactamente cómo diablos ocurrió ni nada, pero la obedecemos y... Y bueno, como ustedes saben, no fue un inventor, fue un descubridor, es el señor Newton y... Y es una ley, es una ley, es una de las leyes que rigen, una de las muchas leyes que rigen al universo en el que estamos y al planeta en el que vivimos. Y esa es una ley física, pero hay leyes de otros tipos, hay leyes biológicas también, químicas, etc., que rigen cómo funciona este planeta y cómo funcionamos nosotros. No es tan obvia como la de la gravedad, pero están ahí. Y muchas veces las desconocemos y muchas veces no las respetamos. Y esas son las leyes, básicamente, que no vemos, que no entendemos porque son a veces complejas, porque no están en el imaginario de la gente y pensamos que se pueden modificar fácilmente o son transgredibles fácilmente. El asunto es que no es nada más una idea buena, es la ley, y generalmente entonces la tenemos que respetar en serio, aunque no haya toda la información al último detalle de esto. La ciencia no tiene estas cosas. La ciencia funciona probabilísticamente y estas son las razones por qué gentes extremas esperan tener una situación totalmente blanca o totalmente negra para tomar una decisión y esto no existe en ciencia. Y estas son las razones también por las cuales hay una cierta laxitud, vamos a llamarle, en aceptar o no aceptar conocimiento científico que indica que una cuestión se mueve de cierta forma o que va a ocurrir algún resultado si seguimos haciendo cosas de una cierta manera. Tengo que apuntar en algún lugar. La cuestión es si en esta parte de la ley de la gravedad funcionamos razonablemente bien con ella, la respetamos, no la sabemos explicar pero sabemos que está ahí y que nos produce un problema si es que no tenemos cuidado con ella. ¿Por qué no ocurre lo mismo con otras áreas? del entorno físico, biológico, social en el que nos movemos. Ahí hay algunos ejemplos de cosas que la gente ah, sí ha oído de ellas, a lo mejor me gusta pero en lo general continúa haciendo toda una serie de cuestiones y de comportamientos que clarísimamente van en contra de lo que esas leyes limitan o ponen como acotamiento en la actividad humana. Déjenme tocar. Bueno, sale la siguiente, vamos, era lo que quería yo evitar. Este, vamos a ver lo del cambio climático. La siguiente, por favor. No hay algo que esté publicado que diga 100% Yo no pedí cambio ahora. Gracias. Este, que hay cambio climático. Esta cosa no existe. Incluso una parte de los científicos que han participado en las discusiones en la generación de conocimiento fundamental, etc. tienen cierta diferencia de opinión. Pero es una diferencia de opinión del tamaño de la que están viendo ustedes ahí, bajísima. Este, dice uno, bueno, realmente veinticuatro contra miles cuenta como algo que puede uno aceptar o no aceptar. Este, es como una bala en un revólver de una ruleta rusa. El quince, hay un quince y pico por ciento de probabilidades de darse un balazo. Y uno lo acepta, lo haría uno fácilmente. No, no, pero digo, quince por ciento de probabilidades parece muy bajo. Pero gigantesco cuando va, se juega la vida uno en este asunto. Esta parte no estamos muy acostumbrados a pensar en ella. No nos educamos para pensar en términos de probabilidades serias, cuidadosas, venidas de información sólida que realmente haga sentido. Pero ahí está, y esto es en mil novecientos, en el dos mil doce, y esto obviamente hace siete años, pues ya ha cambiado muy fuertemente hacia hacer esa línea proporcionalmente más y más delgada por la cantidad de nueva información que se ha dado. La siguiente, por favor. Los efectos están ahí, no nada más la cantidad de gente que piensa que estas cosas, esto está ocurriendo y que el resultado de la actividad humana, porque eso es lo que ese círculo negro está marcando, sino que hay docenas de evidencias de que esto está ocurriendo. Las tenemos en nuestro país y las tenemos en diferentes partes, y la gente pobre y desprotegida es la que más sufre por los efectos de esto, pero como ellos no tienen mucha opinión, los que tienen opinión son los que viven en ciudades grandes y son los que tienen los intereses económicos que hacen que se siga utilizando energía, que se sigan utilizando combustibles fósiles, etc., o la agroindustria, lo que sea. Pues simplemente no hay manera de que esto realmente tenga un impacto mucho más serio sobre la gente. Cada vez que hay un enorme huracán o un ciclón, las gentes que dan las opiniones son las personas de las ciudades, no las personas del campo, porque eso no cuentan. Los que tienen capacidad de voz y de opinión son las gentes que viven en las ciudades, y estos pueden variar mucho en sus opiniones en este sentido. Cuando el daño es muy grande en la ciudad, bueno, pues claro, las situaciones cambian, como pasó en Luciana con el ciclón este, que Catrina hizo daños muy grandes en la misma población. Pero ahí tenemos, es una evidencia permanente en todos lados, en todo el mundo, pero como digo, quienes sufren más de este asunto en Luciana no fueron los que tenían vehículos rápidos para salirse, aviones para volar a otro lado, fueron las gentes que no tenían movilidad en Luciana, para moverse donde estaban y tener los problemas. la siguiente. Es lo que quería, no, va a irse para atrás, por favor. Se para atrás. Si ahí busca usted abajo con la flecha, con el cursor, va a encontrar, va a encontrar una flechita para echar a andar el movimiento. El movimiento. Yo no tengo manera de hacer eso. Lo que están viendo es un compuesto de información. Lo que van a ver es que el eje de las X se va a mover en el tiempo para permitir la expresión de los cambios en CO2 en la atmósfera. Ahí estamos en las décadas pasadas, desde 1960 más o menos. Ya estamos en el 2012-14. Como verán, ahorita ya estamos muy por arriba de las partes por millón de CO2 en la atmósfera, de lo que esa gráfica lo tiene. Ahí ya nos estamos yendo para muchos años atrás, incluso de aquí en adelante siglos. La siguiente. Ahí va. Y ese punto rojo a la izquierda de la imagen era lo que había antes de la revolución industrial, alrededor de 280 partes por millón. Bueno, nunca antes había habido 280 partes por millón, excepto en alguna ocasión. Y ahí está 800 mil años antes. Esa es la gráfica compuesta de las concentraciones de un gas de invernadero, muy importante, que es el CO2, y cómo la actividad humana ha sido la responsable en generar esa curva tan pendiente en los últimos 150 o 200 años. La gente piensa que estos son fenómenos muy largos, y claro, pues se ha acumulado un poco, pero pues ha habido glaciaciones, y ha habido periodos intergraciales. Nada se ha movido con la intensidad y en el corto tiempo en el que esto ha ocurrido. Es una cuestión. La siguiente, por favor. Y ahí lo tienen. Este año está predicho que vamos a estar ya en 411 partes por millón, que ya rebasó las 400, porque este año pinta, por lo que ha estado pasando en los primeros meses, como un año de mucha mayor tasa de producción de CO2 en la atmósfera. La tasa es de alrededor de 2.2, ahora va a ser de 2.8. Estamos realmente acelerando este proceso de manera muy seria. y es no más que el resultado de las formas de vida que tenemos, del uso de la energía, de las cuestiones que comemos. Yo tocaré en algún momento esto. Acaba de salir un estudio que es un resumen en Lancet. Lancet es una de las revistas, o la segunda revista más importante de medicina en Gran Bretaña, y que hace es recopilar toda la información ecológica que mis colegas han generado en el sentido de decir, no podemos seguir comiendo lo que estamos comiendo en la dieta mundial, en promedio, si queremos, primero, alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable, y segundo, si queremos tener un planeta vivible para la especie humana en los siguientes 4, 5, 6 décadas. La comida. Ya no es nada más de que si tengo un vehículo grandote, motor de 8 cilindros, y gasto una bestialidad de gasolina. Es ya incluso la adquisición de dietas que están impulsadas por la moda, por la agroindustria, por todo esto, y que han cambiado dietas profundamente en lugares donde las dietas eran bastante inocuas ambientalmente hablando, México, por ejemplo. Entonces, aquí está la muestra de este fenómeno. La siguiente nos va a mostrar qué está pasando en los... ¿La vemos? Esto es Groenlandia. En Groenlandia en la superficie no hay ríos. Este es un río de deshielo. Y se está deshielando Groenlandia, lo cual no es broma, porque el hielo del Ártico pues no hace diferencia, es como el highball que uno tiene, los hielos están en el agua y cuando se derriten, el vaso no se desborda. ¿Por qué? Porque ya están ocupando un volumen, están en el agua. Pero si le echo hielos, es decir, traigo hielos de otra parte, y en este caso es el caso de Groenlandia, el caso del Ártico, digo de la Antártida, pero lo que va a pasar es que el nivel del mar se va a ir para arriba. Y es lo que también está ocurriendo de manera muy importante. Esto, en todos los modelos climáticos no se había previsto, los modelos se han quedado cortitos en función de las predicciones de lo que iba a pasar. La siguiente, por favor. Y esto es lo que ha quedado de los glaciares en las montañas. Se calcula que en los siguientes 20 años probablemente la zona de mayores glaciales del mundo, que es los Himalayas, va a haber perdido 30, 40% de su masa glacial, y esos son los ríos que alimentan un par de miles de millones de habitantes en toda la zona donde se irrigan con el agua de los ríos que salen de los Himalayas en China, en Pakistán, en la India, en muchas partes del sureste de Asia. Esto es lo que está quedando ya por el deshielo. La siguiente, por favor. Si no hay otro elemento, yo reto a los que todavía tienen dudas para ver si esta prueba no los convence absolutamente. La siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado? Es que hay una enorme manipulación al respecto de la información. Los más, los que acumulamos más juventud de los que estamos aquí, debemos acordarnos de toda la campaña de desprestigio de la información médica acerca de los daños del tabaco. ¿No? Porque eran mentiras, ¿no? Que había datos que confirmaban otra cosa. Se estimulaba ciencia falsa para poder desmentir lo que la ciencia seria daba sobre los efectos del tabaco. Había toda una industria gigantesca en dinero y en capacidad de propaganda y en capacidad de influencia en los gobiernos, en comprar diputados, en comprar congresistas, en influir en los gobiernos a que no se dañara la imagen del tabaquismo en el mundo. Bueno, eso ya pasó y ahora nos queda claro que no hay duda de que eso tiene problemas. La industria del tabaco se ha metido en otros líos, en otros problemas, pero ha habido una gran manipulación de esto. La siguiente, por favor. Y ha pasado también con cambio climático. Incluso se ha llegado al caso de generar, voy a llamarle, similares de revistas científicas, ahí ven la real y a la derecha la otra, de cambio climático con información distorsionada, distorsionada, falsa, y hay científicos que se prestan porque hay dinero detrás de ellos, de la industria del petróleo, de los automóviles, etcétera, que les pagan para generar datos que parezcan dudosos o que sean francamente distorsionados del asunto. Esto no es broma, y hay toda una cuestión como la siguiente, por favor, de lo que, por ejemplo, canales de televisión, dicen, la mitad de los programas, noticias, etcétera, que se difunde en ese canal de televisión, dudan de que realmente el cambio climático sea la consecuencia de la actividad humana. Mientras que ya vieron ustedes la información científica que hay detrás de ello. Y televisión, pues, es un medio realmente fuerte, en el caso de los Estados Unidos. La siguiente. Y hay un famoso canal, Fox News, que se ha dedicado directamente a estar bombardeando esto, los hermanos Koch, a lo mejor ustedes los han oído, son dueños de petroleras muy grandes, invierten millones de dólares para generar esta cosa dudosa, cuestionable sobre la información científica y que la gente se quede con que, pues, no, pues, quién sabe, ¿no? Las noticias dicen otras cosas, etcétera. No hay manera de influir justamente en ese comportamiento para poder hacer las cosas de manera distinta. La siguiente, por favor. Eso es a lo que se refiere al uso de energía, los efectos del uso de energías de diversas formas, desde la energía que se usa para un motor hasta la energía que se usa para bombear agua, para la agricultura, agricultura de altísima tecnificación que tiene unas consecuencias ecológicas y económicas y sociales realmente desastrosas. El asunto es que comer desde siempre ha modificado el ambiente, a menos de que uno comiera semillitas al cogido y la humanidad lo hizo en los tiempos de la recolección y la caza, pero cuando se empieza a generar el proceso de evolución bajo domesticación de las plantas cultivadas, del cual son absolutamente responsables iniciales las mujeres, porque eran las que se dedicaban a todo el aspecto de búsqueda y recolecta de los alimentos y eran las que notaban semillas interesantes, productos interesantes, los recogían, los volvían a sembrar y estaban reproduciendo sin querer y sin saber partes fundamentales de un proceso de investigación. Yo me atrevería a decir científica, porque porque obtenían los datos, los verificaban la siguiente vez, los comunicaban a los compañeros o a los hijos y había ahí un proceso, ninguno de estos datos en el proceso de miles de años de domesticación del trigo, del maíz, de todas las plantas cultivadas de las que vivimos, se publicó en Science, no había Science hace 5.000 años. pero era un proceso de conocimiento comunicable y eso es lo que en buena medida es la ciencia, a las gentes y se heredaba y hemos tenido hoy la enorme diversidad de plantas comestibles que tenemos. esto, que es la forma de sustentación más importante que tenemos nosotros, que es el alimento, tiene un impacto y es que modifica sistemas ecológicos naturales para poder tener un sistema agrícola artificial, es decir, creado, la milpa, por ejemplo, en México, es un ecosistema agrícola, es un ecosistema en contraste con los naturales, creado e inventado por la humanidad y esto, desde luego, cuando estamos al inicio de estos desarrollos, cuando la población es pequeña, cuando no hay una demanda excesiva de los alimentos, es un sistema que se maneja con mucha, con mucho equilibrio en el sistema ecológico, a pesar de que está modificado, pero cuando la demanda es enorme y más y más áreas se tienen que abrir a la agricultura, lo que pasa es que tenemos a la agricultura como el mayor elemento de perturbación o de pérdida de la diversidad biológica, no hay de otra, o hacemos eso o no sembramos para toda la gente que necesita comer. Y esto ha sido realmente el caso fundamentalmente en los últimos 200, 250 años, en donde se conjunta, por un lado, la revolución industrial y por otro lado, como consecuencia, el crecimiento poblacional de tipo muy exponencial. La siguiente, por favor, esto es lo que había de áreas boscas hace 8000 años en el planeta, lo que ven ustedes verde en todo el planeta. Hace 8000 años, pues, había neandertales y cromañones, probablemente, algunos grupos ya muy, muy, este, homo sapiens, seguramente también. Por cierto, nuestra especie no tiene más de 300.000 años en este planeta. La especie más cercana a nosotros, que es homo erectus, duró 2 millones de años, duró, ya no existe. Entonces, también tengamos un poquito de noción de lo que somos en términos del continente, que es el planeta en el que estamos viviendo. Bueno, esto es lo que había 8000 años, lo reciente, la siguiente, esto es lo que queda, como impacto del cambio de esos sistemas para producción alimentaria. Fundamentalmente agrícola, pero también ganadera. y en México es exactamente la misma, en esos mapas no se logra ver qué pasa en México, pero la siguiente sí lo muestra. Esto es lo que había de selvas tropicales en México, de todo tipo de selvas, desde las muy húmedas de Chiapas y partes de Oaxaca y Campeche, hasta las secas de la costa del Pacífico, por ejemplo. Esto es lo que hay, eso era 1800, esto es lo que sigue, es lo que existe ahora de selvas en el país. Veracruz no tiene ya ni el 4% de las selvas que tenía y era uno de los estados que proporcionalmente tenía más más área forestal cubierta por selvas. Todos son ahora pastizales, se ve verdes porque hay pasto, no por otra cosa, no porque hay árboles. y si uno dice, bueno, la gente de Veracruz vive bien, está educada, tiene buen sistema de salud, la gente está bien empleada, a todo dar, no pasa nada, pero espero que se den cuenta que estoy siendo verdaderamente sarcástico cuando estoy diciendo eso. La siguiente, por favor. La agricultura de alta tecnificación, como decía antes, tiene impactos que ya son insostenibles, absolutamente insostenibles, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista energético, ecológico, desde el punto de vista social. No, se puede seguir tratando de lograr la alimentación que vamos a necesitar para una población de 9 mil millones de habitantes para mediados del siglo, a base de pura agricultura tecnificada. ¿Por qué? Porque tiene impactos muy severos ambientales. Uno de ellos es que, cuando uno mete este, grandes cantidades de nutrientes, estos acaban río abajo, este, ¿cómo se llama?, eutroficando los mares, y se producen enormes floraciones de algas que consumen el oxígeno de todas esas zonas, no hay vida pesquera, se acaba la pesquería, los peces necesitan oxígeno en el agua para respirar, y lo único que quedan son esponjas y cosas de este tipo que no sirven de nada desde el punto de vista económico, para quienes viven de la pesquería. Bueno, no hay una, no sé por qué, debería haber una de, del Golfo de México antes que esto, pero, para que lo vieran aquí cerquita, pero, eso del Golfo de México que son decenas de miles de hectáreas de mar, totalmente estériles, como desiertos, este, marinos, ocurre en todos esos puntos en el mundo, que son desembocaduras de ríos, que, drenan áreas agrícolas en el planeta. Es decir, el daño marino ha sido terrible, la siguiente, y, además, el desarrollo de artes de pesca, que permiten peinar, literalmente, el fondo del mar, esto pasa, en el Golfo de California, dos veces al año, queda así, es como una mesa de billar, no, no queda prácticamente nada, después de cada paso de la red, este, ha acabado con muchas pesquerías, y, este, y hay algunas que están totalmente agotadas. La siguiente, por favor. Y, el otro fenómeno, no nuevo, pero que apenas nos estamos dando cuenta, es la contaminación por plásticos en el mar, que es verdaderamente tan seria, que probablemente, en una década más, el peso del plástico, que flota en el mar, va a ser mayor, que el peso de los peces, que están, en el mar, a ese grado. Y, ya estamos, probablemente, comiendo, peces, cuyo tejido, tiene, plástico molecular, porque, aparte de los, balones de plástico, que van a dar allá, y los, colones, todo tipo de cosas, grandes de plástico, muchas de las prendas, que, probablemente, hay en esta sala, están hechas, con, este, polímeros. Y, esos polímeros, cada que se lavan, sueltan, plástico molecular. Y, ese plástico molecular, ya está en todos lados, en el planeta. Y, ese plástico molecular, se lo están comiendo, los, los peces. Y, lo último que es, ese plástico molecular, es, desde luego, alimenticio. Entonces, hay, toda una serie de problemas. Les podría pasar aquí, docenas de, de imágenes de esto, y de otras cosas, para dejarlos, bastante apachurrados, de cómo están, las cosas ocurriendo. No, no lo voy a hacer, pero, ya que quieran, se las paso. Pero, créanme, el daño, es enorme, esos vórtices, que están ahí, como si fueran ciclones, son zonas, de altísima concentración, de, pues, de, porciones de plástico, muy grande, que se puede ver, pero el que no se puede, es mucho mayor, ver, es mucho mayor, que ese, que esos vórtices, en donde se concentran, se hacen como remolinos, y ahí se van juntando, pues, por la, la misma, corriente marina, este, cantidades, enormes, de plástico, no, ya hay, ahora, toda una serie, de movimientos, en ese sentido, la, se empezó, con los popotes, de plástico, que bueno, pero, pero es mucho más, que eso, no es nada más, no tomar, popotes de plástico, es, que ropa estoy usando, que cada que lavo, suelta, este, polímeros, y van a dar al mar, todas esas cosas, acaban, fundamentalmente, en el mar, o en algunos lagos, la siguiente, y este, el otro fenómeno, que ahora, combina, al calentamiento, global, con, la contaminación, en los mares, es el blanqueo, de los corales, hay un, cálculo, de que probablemente, una, dentro de un par de décadas, el arrecife, coralino, más grande, que está frente a Australia, habrá, tenido una pérdida, que lo llevará, apenas, el 20%, de lo que es ahora, y, tenemos la segunda barrera, de, arrecife, coral, más grande del mundo, aquí, en frente a, a la península Yucatán, en, en el Caribe, y está pasando, exactamente, lo mismo, además, de que ahí, tenemos, pues, todo un desarrollo turístico, que suelta drenaje, a Dios dar, que daña, y cambia, las condiciones, del mar, o sea, el impacto, está siendo, tan grande, que ya habrán oído, ustedes, esta frase, del antropoceno, que, les debe, sonar, conocido a, oligoceno, eoceno, pleistoceno, bueno, estas son etapas, geológicas, marcadas, porque hubo un cambio, muy fuerte, en el ambiente, del planeta, y en los bichos, y en los organismos, que están en el planeta, bueno, el antropoceno, ya está marcando, muy claramente, una nueva etapa, geológica, en este planeta, no voy a meter en eso, porque, quiero ir rápidamente, al punto, que, me interesa más, de todo esto, es simplemente, darles una, una visión, de, de cómo estamos, haciendo las cosas, con cosas, tan, normales, como irse a comprar, una, chamarra, de estas, polares, o como se llaman, para ponérsela, o unos calcetines, lo mismo, o comer, lo que uno, normalmente, come, en, que no es, necesariamente, dieta mexicana, en actividades, diarias, que este, no nos suenan, particularmente, mal, como manejar, uno de estos enormes, camionetas, humber, o no sé, como se llaman, que la, señora, este, secretaria del CENTE, este, en su tiempo, le regalaba, a sus, amigos, cosas gigantes, que parecen, que son de la, son materiales, desechos de la guerra, que luego, los convierten, en vehículos, este, muy atractivos, para que la gente, los pueda tener, y pueda caminar, por las calles. La siguiente, por favor. All right, esto abre un punto, que quiero, discutir, porque está más, en el fondo, de lo que quiero decir. Este, el único, voy a llamarle, voy a llamarle, mandatario, perdón, una persona, este, no primer ministro, pero, pero, el mundo, que se ha atrevido, a poner, estas cosas, con toda claridad, fue, el Papa Francisco, hace tres años, en una encíclica, no voy a meterme, a explicarle, la encíclica, pero, es una encíclica, valiente, seria, con cuidado, y con todos los detalles, del asunto, ahora sí, que es, el, el, remedio, y el trapito, para, para, cómo, hacer las cosas, me parece, espléndido, yo creo, que ustedes, deberían, verla, porque realmente, está muy bien escrita, lo hizo, con la asistencia, de, de un grupo, de científicos, serios, no comprometidos, con ninguna, ideología, y es un documento, espléndido, para leer, y ahí, está la, el sitio, que pueden ustedes, bajarlo, y luego, está en español, docenas, docenas, de idiomas, padrísimo, a mí, me encantó, leer esto, pero, inmediatamente, tuve, dos dudas, la siguiente, la primera duda, es, el clero, católico, se va a meter, realmente, a hacer, que esto, sea cierto, con sus feligreses, los obispos, bueno, no sé, cuantos de ustedes, van a misa, y oyen sermones, este, yo no lo hago, pero, este, díganme, en cuantos casos, han oído ustedes, hablar de esto, en alguno, de los sermones, a lo mejor, hay alguno, por eso, excepcional, si no hay, una resonancia, de esto, hasta abajo, que es donde deben, ocurrir los cambios, y el otro, asunto, simplemente, yo digo, es, totalmente, contradictorio, con el, con el mensaje, central, de esa encíclica, es, el número de veces, que la palabra, creación, se usa, en esa encíclica, y por qué, quiero decir esto, porque, simplemente, es, esa, visión, de nosotros, la que, hace muy difícil, que cambiemos, de, forma, de actuar, que nuestro comportamiento, sea un comportamiento, diferente, no sólo, con la naturaleza, sino, con nuestros, congéneres, los actuales, y los que vienen, peor todavía, los que vienen, al futuro. La siguiente, por favor. estamos, con la idea, de que fuimos, puestos aquí, o mucha gente, está con la idea, de que fuimos, puestos aquí, y no, que somos, producto, de un proceso, de evolución, al igual, que todos los demás, millones de organismos, de especies, con los que compartimos, este planeta. y, mientras tengamos, esa idea, bueno, pues es que, como somos especiales, como, somos los reyes, del sistema, de la creación, de una creación, muy peculiar, no, en la que, se fueron poniendo así, pieza por pieza, todas las especies, la última, probablemente nosotros, este, pues, hay alguien, que, tiene que cuidar, que las cosas, vayan bien. Y, esto es una, mala concepción, de nuestra presencia, aquí, que está, en mi opinión, muy personal, en el fondo, de la dificultad, de asumir, responsabilidades, que, tenemos, respecto al planeta, en el que estamos, al proceso, de evolución, del que somos producto, y a nuestra relación, con los demás miembros, de nuestra especie. ¿Ustedes han pensado, que quienes están, sentados juntos, ustedes, son miembros, de su especie? No, a lo mejor, así, de pasada, pero, este, eso es el mensaje, que las religiones, traen, de, blancos, negros, amarillos, este, menos negros, más cafés, o, judíos, cristianos, musulmanes, etc. Ese es el concepto, con el que estamos, formados. Y, estos son, en mi opinión personal, obstáculos, severísimos. Vamos a ver la siguiente. Es decir, el concepto, de evolución, la teoría, llamada teoría, es que es teoría, pero este, no, quien sabe, como, en teoría, yo, voy a ir, a tal lugar, pero no sé si voy a ir. Hay esa confusión horrible, con esa palabra. Este, el asunto es que, hay tal cantidad de evidencia, sobre esto, que, además, no está, este, en, en, la educación, de la gente, básicamente, yo no sé cuántas escuelas primarias, enseñan evolución, en este país. desde luego, en los Estados Unidos, está dividido, en la parte, en la que sí se habla de evolución, en la parte, en la que se habla de evolución, pero además de creación, porque es la, la, la posición alternativa, digamos, a la creación, lo cual es verdaderamente, fenomenal. No sé, pero, olvidemos de los Estados Unidos, pensemos, en México, casi, ninguna. luego, muchas de las escuelas, de origen religioso, pero de la primaria, pues, este, difícilmente los, a lo mejor, otra vez, hay algunas, perdón, no quisiera, hacer generalizaciones ciegas, pero es, en el mejor de los casos, es rarísimo, que esto ocurra. Entonces, ustedes, han tenido un curso de evolución, que no sean biólogos, recientes, porque cuando yo estudié biología, no había evolución, en la carrera, no había un curso de evolución, en la carrera. Estoy hablando, de los, 50's, fines de 50's, principios de los 60's, del siglo pasado. No está, en nuestra, formación, el elemento, más importante, de quién diablos somos, de dónde venimos, y cuáles son nuestras responsabilidades, con el entorno natural, y el entorno social, en el que vivimos. Cero. Vaya, también, otra vez, espero no ofender a nadie, ni los médicos, estudian evolución, en su carrera. Y muchas de las enfermedades, que tienen que lidiar con ellas, por ejemplo, las autoinmunes, tienen origen evolutivo. Poco a poco, se está cambiando afortunadamente, y pueden entender mejor, cómo entrarle, a resolver esos problemas. Este, y sin embargo, esta evidencia, está, por todos lados. y no les traigo más, para no, cansarles, porque, se haría larguísima, la charla, sobre cada uno de esos temas, que están, listados, anatomía, hasta cuestiones, que tienen que ver con bioquímica, los antibióticos, por Dios, es una cosa, que tenemos todos los días, es uno de los mejores ejemplos, de evolución, en corto plazo, ¿no? de organismos. Este, estamos rodeados de ello. Las plantas que comemos, han evolucionado, justamente, con la, con la intervención, voy a llamar del hombre, o mejor de la humanidad, porque fueron las mujeres, como les comentaba yo, hace rato, porque esas cosas, no existen en, en la, en el, en la naturaleza, tal como las vemos ahora, nunca verán ustedes, una planta de maíz silvestre, este, con, elotes de ese pelo, ¿no? Verán al, al progenitor, que es el teosinte, como verán el progenitor, de los jitomates, y de los chiles, y de las calabazas, y todo esto, pero no las plantas, y tampoco verán, vacas con nubres, de este tamaño, en la naturaleza, ¿por qué? Porque, estas han sido, domesticadas. Otro ejemplo de, que además, nos los comemos, todos los días, si estamos alimentándonos, no solamente, de biodiversidad, todos los días, cosa que la gente, tampoco entiende, sino, de evolución, de, resultados, de la evolución, eso es lo que nos alimenta, todos los días, pero tampoco está, en el consciente, de nadie. La siguiente, por favor. Ya hay ejemplos, aquí está, un ejemplo de la anatomía, de cómo, el brazo, este fue, evolucionando, desde, los mamieros, más sencillos, hasta los, más complicados. La siguiente, por favor. este, si va para adelante, es mejor. Este es otro ejemplo, que, ocurrió, en la revolución industrial, de una palomilla, que originalmente, era blanca, en la zona de Birmingham, y, claro, la, la contaminación, de las fábricas, empezaron a ennegrecer, los, los, este, los árboles, y de repente, la forma dominante, de esa palomilla, fue negra. Bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, es que, en un árbol, con corteza blanca, una palomilla blanca, no se ve, para un pájaro, que viene volando, a 40 kilómetros por hora, para alimentarse, menos que uno negro, sí se ve, entonces, eran los que se seleccionaban, fuera de la población. Cuando ennegrezco, la superficie, ahora es al revés, las que se ven, son las blancas, y entonces, esa población, de las blancas, empieza, ir para abajo. Y estos son los mecanismos, de selección, que van, modificando las especies, y depende de, las circunstancias, pueden generar, nuevas especies, ¿no? Es un proceso, evolutivo, ante nuestros ojos. La siguiente, por favor. Y ahí están, las cercanías de ADN, esto no lo teníamos, hace 50 años, o 40 años, no teníamos noción, de esos datos, ahora están ahí. Vaya, tenemos hasta, con los dientes de león, cercanías, del orden del 20%, o 20 tantos por ciento, diente de león, digo, dijera uno, chimpancés, no, gorilas, pero diente de león, también, 18%. Teníamos la misma estructura, estamos hechos, de los mismos minerales, y de los mismos elementos, químicos, químicos, este, y orgánicos, que nos constituyen. Bueno, esto es biología, uno, cero, uno, como se diría, en una universidad, ¿no? ¿Cuántas gentes están conscientes de esto, y lo asumen, como parte de su formación? La siguiente, por favor. Y bueno, el comportamiento, es otra de las formas, de, 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 hacernos ver, de ejemplos, de la cercanía, que tenemos, ya no nada más, en, elementos atómicos, y en compuestos, biológicos, sino también, en relaciones, que vienen del cerebro, y que se expresan, con la que tienen aquí. La siguiente, por favor. Ahora, déjenme entrar un poquito, estos son los antecedentes, déjenme entrar rápidamente, a la cuestión de la ética ecológica. Este, hay, hay muchos escritos, sobre cuestiones de ética ecológica, no voy a ponerme a darlos aquí, fácilmente, pero, este, hay, hay unas que tienen que ver, solamente con el entorno ecológico, que tenemos una responsabilidad, particularmente, sobre los, organismos, que nos parecen inteligentes, no, este, los delfines, los, primates, y demás, y ya, y ahí, en esos nos concentramos, porque se ven inteligentes, y piensan, y a lo mejor, nadie se ha dado cuenta, que, el equivalente, al desarrollo del cerebro humano, en otra parte de la zoología, de este planeta, son los pulpos, pulpos, no, y uno diría pulpos, bueno, esos cuates, tienen un desarrollo, cerebral, de un tamaño, que apenas estamos dándonos cuenta, que, y que es, muy similar, en muchos aspectos, al desarrollo del cerebro humano, no, pero, como no son carismáticos, pues no, este, no nos interesan mucho, este, y, también, la, cuestión, de, que, tenemos una responsabilidad, con nuestros, los miembros, de nuestra especie, nuestros congéneres, eh, pero, todas esas cosas, han salido aisladas, y, yo, trataré de, darles una idea, de que estas cosas, no necesariamente, tienen que mantenerse, este, por separado, eh, de tal manera, que el, enfoque, ecocéntrico, de, tener cuidado, con las especies, carismáticas, es uno, el otro, antropocéntrico, de que, tenemos, que aprovechar, de ese, recurso, para nuestra especie, al máximo posible, porque, somos un poco, los reyes de la creación, tenemos derecho a ello, este, han dominado mucho, el pensamiento, la siguiente, por favor. Lo que pasa, es que ahí, tenemos varios dilemas éticos, que, que resolver, la responsabilidad, hacia la naturaleza, de la que somos parte, que no nos damos cuenta, pero si no nos damos cuenta, va a ser muy difícil, que tengamos un, un concepto, de responsabilidad, hacia la naturaleza, este es, ahí es donde surgen, las, las dificultades, hacia esto, no, este, y no nada más, aquellas, que nos parecen, sensibles, y, atractivas, y demás, sino a toda la naturaleza, pero, tampoco, endiosando a la naturaleza, un poco, como se hacen algunas, aproximaciones filosóficas, en algunos países, este, lo que no nos queda muy claro, es que el proceso de evolución, se ha dado, en el contexto de ecosistemas, ecosistemas, son los bosques, selvas, praderas, manglares, este, humedales, etcétera, esos son ecosistemas, son unidades, constituidas por un montón de especies, que responden a un clima dado, a un suelo dado, a una serie de condiciones, a biofísicas dadas, y que, son como casas, para todas las especies, las especies no están repartidas al azar, están en ciertos sitios, en ciertos ecosistemas, los cuales a veces están también, o siempre están, en ciertos climas, en ciertas condiciones, en ciertas combinaciones, de ambientes físicos, no tenemos ese concepto, entonces, que se vayan los ecosistemas, que es lo que está pasando ahora, no nos impacta, como la pérdida de las casas, donde el proceso de evolución, está dándose, permanentemente. Entonces, tenemos por omisión, una responsabilidad severísima, de modificar el proceso de evolución, de este planeta, y tampoco lo entendemos, muy claramente. Y, este hecho de que, bueno, tenemos el compartimiento de géneros, con todas las especies, la siguiente, por favor. El otro punto, es que, y tampoco estamos acostumbrados, en donde nos enseñan, en cursos de ética, o de filosofía, que tenemos una responsabilidad ética, filosófica, con las siguientes generaciones, de seres humanos, que van a venir. Ni idea tenemos quiénes son, pero tenemos una responsabilidad con ellos, en ningún lado. No hay ninguna teoría económica, no hay ninguna teoría de ningún tipo de cívica, de comportamiento, que nos haga pensar, en que, aguas, tenemos que dejar unas condiciones adecuadas, para las siguientes generaciones, ¿no? No nada más mis hijos, y mis nietos, por una cuestión familiar, sino las generaciones de seres humanos, que van a venir. Tampoco está, metido en nuestro, en nuestra percepción, de estas cosas, ¿no? y este, y, creo que, esto es una cuestión, que tiene que ver, con el enfoque antropocéntrico, de responsabilidad, con géneros, que, no lo tenemos, muy claro. Y la siguiente, por favor, yo creo que, yo propongo, que el concepto, que realmente, une, de manera más adecuada, y de manera filosóficamente, más aceptable, siempre y cuando uno, se deshaga de las cargas, ideológicas que uno tiene, es el concepto, de evolución, del cual venimos, con nuestras responsabilidades, hacia la naturaleza, y a las, las gentes y generaciones, lo que hace, que el, concepto, de, desarrollo, sustentable, adquiera, una, posición, realmente, muy importante, como, concepto, regulador, normador, del comportamiento, de la gente. Y no nada más, un, titulito, que se usa, para, para los taxis, que son sustentables, o, cosas de este tipo, sino como un concepto, profundo, filosófico, que, este, debiera, normar, nuestro, nuestro comportamiento, en este planeta. El nuestro, y obviamente, el de nuestros hijos, o nuestros parientes, o, Y que es la única manera, en que podamos, ir desarrollándonos, reduciendo las, desigualdades, y desigualdades, fenomenales, que tenemos, este, en este planeta. La, la, hay desigualdades, enormes, económicas, las vemos, en este país, también, las vemos, a escala global, ¿no? Hay, alrededor, es un estudio de Oxfam, dos mil, doscientos, dos mil trescientos, muy, ¿cómo ponerle? Hoy, voy a usar la palabra, gringa, billionaires, es decir, billonarios, que son, personas que tienen, más de mil millones, de dólares, como fortuna, hay, dos mil trescientos, en el planeta. Bueno, esas gentes, simplemente, por el hecho normal, de sus actividades, se enriquecen, a doscientos cincuenta millones, de dólares, diarios, simplemente, por el proceso, económico, en el que vivimos. Mientras que, tres quintas partes, de la población del mundo, vive, con cinco, o menos dólares, al día. Esa es una, desigualdad brutal, pero también, es una desigualdad, el no tener energía, para poder, vivir, adecuadamente, no tener energía, para enfriar los alimentos, sin que se me pudran, y cada vez, que tengo que conseguir los alimentos, tengo que caminar, veinticinco kilómetros, para traerlos, y entonces, se vuelve, una tarea, verdaderamente, monumental, y no tengo donde, poder, tener una, una cocina, en la que, quienes cocinan, y los hijos, no se ahoguen, con el, con el humo, y les produzca problemas, serios, de silicosis, o otras cosas. Toda esta, desigualdad brutal, que, este, es posible, cambiarla, sin regresar, a la época, de las cavernas. Simplemente, nivelar, los niveles, de consumo energético, y hay, una serie de estudios, en este sentido, que, si tienen interés, se los puedo, charlar un día, que, este, permiten, pensar, en que, hay maneras, en que, los que, vivimos, porque la mayoría, de los que estamos aquí, vivimos, por arriba, de la media, aceptable, de uso de energía, más para abajo, de tal manera, que los otros, puedan, tener un ingreso, un, un acceso, mayor, al, de energía, estemos, por ahí, de los, como, de un nivel, bastante, eh, similar, en el planeta. No nos lleva, de ninguna manera, nos lleva, cuestiones, sí, más sencillas, más dignas, más adecuadas, en donde, no es, la, acumulación, de bienes, el, medidor, de nuestro éxito, de nuestra, cuestión de orgullo, y de presunción, sino, la adquisición, de valores espirituales, de intelectuales, de amistad, de relación familiar, de cosas de este tipo, que habría que cambiar, realmente, muy fuertemente. ¿No? Pero, esto no está, en, 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 en el ámbito, de lo que se, comunica a la gente, como, formas de comportamiento. Que, como digo, no, no, no es volver, a usar hachas de, de piedra y cosas de este tipo, de ninguna manera, ni mucho menos, pero sí, de poder tener una condición mucho más similar. La siguiente, y con esto pienso que, este, la, la, la cuestión es cómo definimos bienestar, hay muchas formas de hacerlo, obviamente, la definición de bienestar en, en, la mixteca, oaxaqueña, a la definición de bienestar en, Hollywood, pues, este, varía, fuertemente, y es una cuestión, y es una decisión social, que hay que, que hay que cambiar, que hay que escoger, qué tipo de vida queremos vivir, y el tipo de mundo en el que quisiéramos desarrollarnos. Esto, cada quien jala por su cuenta, cada quien jala por su propia idea, y por sus propios intereses. La siguiente, por favor. Y esta gráfica, que es real, no es un, no es inventada, es un modelo, basado en datos, de, este, encuestas reales, hechas en muchos países, de muchos niveles económicos, en el que se compara el nivel de consumo, de bienes, y consumo de bienes, pueden ser, objetos, o, cuestiones que me dan bienestar, infraestructura, por ejemplo, en vez de tener una casa de paja, tener una casa, de tabiques, ¿no? Y hacerlo, adecuadamente. Este, es real esto, a los que tengan interés, les puedo dejarla, es más, dejaré la, la presentación, para los que tengan interés, y ahí está la cita, de este estudio. La siguiente, aquí van a haber varios siguientes, por favor. Bueno, cuando uno, empieza desde muy abajo, en niveles de consumo, cada adición, de beneficio, da una, satisfacción, más o menos, este, dimensionada, a esa, a ese, aumento en el consumo, ¿no? Si voy a pasar de, de tener, como decía, una casa, hecha de, varas y de paja, a una que está hecha con, adobe, este, tengo una satisfacción, similar, pero nada más, acordémonos, que el adobe, requiere, de materiales, y de cosas, que antes, no eran necesarias. Y, si uno sigue, la siguiente, es, en esa línea, cada, adición, de uso, de, de consumo, de, productos, de bienes, de, de, etcétera, si, ya estoy saltando, pero, si, para llegar a la casa, tengo que ir por un lodasal, todos los días que hay lluvia, y en vez de tener un pavimento, que me, que me, permite llegar, con tranquilidad, o con un vehículo a casa, y además un vehículo, este, estoy aumentando cuestiones de consumo, necesito una fábrica de cemento, necesito una fábrica de, de, de asfalto, necesito máquinas que aplanen el camino, y que pongan las, etcétera. Se van dando cuenta, cada una de estas cosas, requiere de una, una red gigantesca, de elementos, que inciden en el consumo de bienes. Si seguimos por ahí, la siguiente, este, teóricamente, debería ir para arriba, pero ya no va para arriba, se empieza a aplanar. Y estos son, los niveles de satisfacción, expresados por las personas, que viven, en lugares, donde esos niveles de consumo, son los usuales. Y si vamos, para adelante, y a ese nivel, yo le llamaré lujo, la, el, la expresión de satisfacción, por el nivel de consumo, baja, muy fuertemente. Estos son datos reales, créanme, pueden ver el estudio, y este, y verán, que en realidad, debería haber un punto, la siguiente, en donde deberíamos decir, aquí está bien, ¿no? suficiente, porque más allá, ya, ya no voy a tener más, este, un, un aliciente, un beneficio, una satisfacción, más allá. Y esto es una decisión moral, es una decisión ética. Pero no estamos hechos para eso, ¿no? No estamos, guiados para poder realmente, este, hacer esas selecciones, individualmente, y socialmente. además, porque, no es una cuestión nada más, individual y social. Entonces, creo que esta es una curva, que es muy explicativa, del tipo de decisiones, que deberíamos tomar en conjunto, pero también individualmente, respecto, a nuestra relación, con ese medio ambiente. Es decir, cuánto estamos demandando, de ese medio ambiente, para poder, vivir, satisfactoriamente, en el planeta. La siguiente, por favor. lo que es muy claro, ahorita, y ya con esto, casi voy a terminar. No necesitamos, mucha más, nueva ciencia, para, para tomar decisiones, la que tenemos, es más que suficiente, para darnos cuenta, de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando, de las consecuencias que hay, y este, ya a estas alturas, deberíamos poder, empezar a tomar, decisiones, mucho más claras, mucho más serias, en este sentido. y no esperar a decir, ay no, como el cuatex, se tira en paracaídas, sin abrirlo, hasta que no me expliquen, bien, 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 qué es la ley de la gravedad, no voy a abrir el paracaídas, porque no creo en eso, ¿no? Es un poco, la misma situación, este, ya tenemos, más que suficientes datos, para darnos cuenta, del impacto, que nuestro comportamiento, está teniendo, sobre este planeta. La siguiente. Y, y esta es una frase, muy linda, de Paul Ehrlich, de cómo, el dilema es, cómo transformamos, actitudes materialistas, de adquisición, de bienes, y de, de cuestiones, físicas, y demás, coches, casas, etcétera, por una, en la que realmente, los satisfactores, son más de tipo, espiritual, de, uso la palabra espiritual, encendido, de no tangible, de amistades, de, de vivencias, que dejan enormes, beneficios, con los amigos, con la familia, con los seres queridos, etcétera. Y no estoy yéndome, de ninguna manera, por favor, a cuestiones que estamos oyendo ahora, pero este, sino, es, es realmente la, la, creo que todos, en un sentido, la satisfacción espiritual, de, de una buena amistad, de, de compartir, de compartir gozos, de compartir cosas de este tipo, de leer un buen libro, de un, espléndido concierto, de salir, con gente, que uno quiere, y platicar de una serie de cosas. Esto, lo hemos perdido mucho, hay muchas razones para ello, pero, este, pero, creo que esto es una de las cosas que, que, a mí me gusta enseñar, porque es una buena, síntesis de realmente, cuál es el comportamiento, que debemos tener, para adquirir, esa situación, de mucha mayoría, que da la siguiente, por favor. Y entonces, yo lo que sugiero es esto, es que, nos comportemos, como miembros, de una sola especie, no de una raza, no de una religión, no de una nacionalidad, sino, coetáneo, es decir, congéneres de homo sapiens, y esto no es sencillo hacerlo, pero hay que hacerlo, el poder, este, darnos cuenta, de que al ser productos, de ese proceso evolutivo, lo tenemos que cuidar, porque, en nosotros, está el efecto, del no cuidar, o sin cuidar esto, nada más, piensen ustedes, por favor, ahorita, lo que se presenta, en el horizonte, de la bioética, nada más, con el desarrollo, de todo el control, genético, que puede haber, de producir, organismos, artificiales, no, no sé cuantos, ustedes han leído, el mundo feliz, de Huxley, pero este, varias de las cosas, que están ahí, ya las tenemos, de construcción, de, hombres, y mujeres, alfas, y betas, y cosas de este tipo, de circunstancias, de sociedades, medidas, como si fueran, hormigueros, y cosas de este tipo, ya están, las tecnologías, están ahí, a la mano, hay que ver, en que momento, se animan las gentes, para empezarlas, aplicar más en serio, y toda la cuestión, de la, de la, de la inteligencia artificial, y la, robótica, que también, ya está, fuertísimamente, este, desarrollada, el, el hecho de, ser producto, ese proceso, de evolución, el que, compartimos, genes, con todas las especies, y por lo tanto, hay una cierta relación, con ellos, y que, ya, hemos generado, mira lo que decía antes, una capacidad, de alterar, todo eso, enorme, y somos responsables, de lo que podamos alterar, en, en el proceso evolutivo, que ya lo estamos alterando, en muchos sentidos, pero también, el proceso, de la continuación, de las especies biológicas, como son, y con, a mí no me preocupa, ver un transgénico, en algún lugar, lo que me preocupa, es ver un transhumano, en algún lugar, no, este, porque ahí, si ya, quien tenga la técnica, va a ser el dueño, de todo lo demás, que viene, después, la siguiente, y, bueno, vamos a definir, las bases filosóficas, de hacia donde queremos ir, y aquí, quienes se dedican, a la filosofía en serio, realmente, creo, que tienen, una responsabilidad, de trabajar, con todos juntos, para generar, discursos, creíbles, accesibles, y asumibles, por la sociedad, y eso, en mi opinión, humilde, no, está, ocurriendo, y yo creo, que todos, deberíamos trabajar, en eso, en nuestros diferentes, los sociólogos, este, quienes trabajan, en, en, en sociología, experimental, quienes trabajan, en comunicación social, etc., todos, deberíamos estar metidos, en, a ver, cómo diablos hacemos, que la gente común, que no tiene por qué tener, esos conocimientos, de primera mano, este, empiece a, funcionar, de manera, muy diferente, entendiendo, lo que les decimos, creyendo, lo que se les dice, no como, propaganda, sino como, datos, humanos, este, reales, transmisibles, creíbles, y, bueno, este, para hacer esto, no tenemos, los siglos, que tuvieron, los, los griegos, desde entonces, hasta acá, tenemos unas cuantas décadas, para, antes de que las cosas, se pongan de tal manera, difíciles, de corregir, intolerables, para lo que consideramos, la vida humana, digna, este, realmente podamos, tener un efecto de esto, ¿no? Y creo que la siguiente, es la última. Gracias. Aplausos. Bueno, yo creo que es, eh, inevitable, no quedar, con una semilla de cambio, después de escuchar, al doctor, siempre me pasa, cuando lo escucho, doctor, me dice el doctor, que hay tiempo, para unas tres, o cuatro preguntas, doctora Polet Dieterlen, doctora Alejandro Herrera, doctora Patricio, adelante Polet, vale, el micrófono, por favor. Muchas gracias, doctor, por su excelente, conferencia, siempre aprendemos mucho, porque, ese doctor, que no sé si usted, coincida conmigo, que también, lo que es, absolutamente, indispensable, es cambiar, el sistema económico, que está, le está dando en la torre, a esto, y ahorita, estoy trabajando, un tema, de mercado, moral, y son verdaderamente, ejemplos, pavorosos, es decir, como por ejemplo, una tribu control, vaya, en Canadá, que son pescadores, les dicen, bueno, ustedes sí, porque ustedes, comen de eso, ¿no? y lo que hacen es, rentar sus barcos, para que los turistas, vayan de cacería, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, para provocar estas actitudes morales, en un sistema económico, que de verdad, desgraciadamente, nos rebasa? Muchas gracias. Gracias, es una pregunta muy importante, y siempre salen charlas, de este tipo, y yo lo que digo, es una cosa, otra de las cosas, que no nos damos cuenta, o lo hacemos muy, esporádicamente, es que, si existen esas empresas, es gracias a nosotros, porque nosotros, somos los consumidores, de lo que estas empresas producen, si tuviéramos, la información adecuada, y la actitud necesaria, para decir, eso, no lo voy a comprar, por X razón, la que sea, pueden ser muchas, cuestiones de desigualdad, de explotación social, o de, o de daño ambiental, lo que sea, este, estos amigos, no son tontos, lo primero que hacen, es empezar a cambiar, su manera de hacer las cosas, y no me refiero, nada más, a la parte del impacto, ambiental o social, sino muchas otras, cuestiones, que moderarían, fuertemente, lo que hacen, y como lo hacen, no hay poder humano, que no sea la sociedad, informada, con inteligencia, que pueda cambiar esas cosas, ningún gobierno, ningún político, va a poder hacerlo, porque simplemente, todos los políticos, o la mayoría de los políticos, desde luego, en los congresos, en esto, están pagados, y comprados, por los intereses, de esas industrias, y van a tomar las leyes, y van a conseguir, los reglamentos, y las formas, de desarrollo, que les convienen más, pero cuando, lo que producen, no se vende, wow, aguas, porque ahí, si empiezan a cambiar, y la única manera, de hacer eso, es tener una ciudadanía, muy bien informada, honestamente informada, no manipulada, que realmente, además, tomen sus manos, la decisión de actuar, y no nada más esto, sino muchas otras cosas, se cambian, con una ciudadanía, de ese tipo, este, no puedo más, que coincidir en eso, ciertamente, si el, el poder económico, de todas esas industrias, marca, la, agenda, prácticamente, del mundo, ya, los países, las naciones, empiezan, a difuminarse, y lo que, en, domina, muy fuertemente, son las grandes empresas, las grandes, este, industrias, transnacionales, que son los que van marcando, por donde hay que mover las cosas, para que, los, los accionistas, en el siguiente trimestre, tengan buenas cuentas, no, nadie, va, a poder, cambiar eso, si no somos nosotros, activame, proactivamente, de veras, proactivamente, este, no tengo mejor respuesta, todo lo demás, es darle vueltas, a, al tema, de, si, quien es la culpa, y decir, si, desde luego, que está ahí, la cuestión es, cómo lo cambiamos, y en mi opinión, la única manera de cambiarlo, es con la acción social, una acción social, inteligente, informada, y capaz. Doctor Alejandro Herrera. Doctor, este, bueno, quería hacer una pregunta, y un comentario, este, comienzo con la pregunta, y luego, con el comentario, la pregunta, es un poco técnica, pero, es sobre la agricultura, que, cambió, la humanidad, fue la primera gran revolución, y ahora, pues, la agricultura extensiva, nos está haciendo mucho daño, eh, mi pregunta sería, qué opinas, sobre una alternativa, con una agricultura vertical, no, no extensiva, horizontalmente, sería la pregunta, y el comentario, es así, un poco, un reclamo, porque, si bien es cierto, que los filósofos, hablan, consigo mismos, especialmente, en términos, en temas muy técnicos, que también los hay en filosofía, hay temas, en los que si tratamos, los filósofos, de acercarnos, al gran público, de hecho, lo hacemos, y a los científicos, y a los biólogos, pero mi reclamo, es ese, que, a los biólogos, tampoco les gusta mucho, este, oír hablar de ética, con los filósofos, yo he tenido la experiencia, de que bueno, pues, qué hay que decir de ética, pues nada más, que hay que ser buenos, con el planeta, y ya, este, en una conferencia, que viene el Instituto de Ecología, de Jalapa, a los estudiantes, ellos, me dijeron, nadie nos habla de esto aquí, nadie, entonces, creo que si hace falta más, este, interdisciplina, más diálogo, entre biólogos y filósofos, yo lo he tenido aquí, en la Facultad de Ciencias, con profesores, pero a nivel individual, con la doctora Ángeles Cancino, aquí presente, con el doctor Julio Muñoz Rubio, con la doctora Vivette García, pero no hay un esfuerzo institucional, para que biólogos y filósofos, este, se oigan, los unos a los otros, esa es la interdisciplina, y en última instancia, lo que debemos hacer, aparte de dialogar entre nosotros, a nivel académico universitario, es pugnar, porque una verdadera reforma educativa, incluye la educación ambiental, entre muchas otras. Ese era el comentario, y la pregunta, gracias. Sí, muchas gracias. Hay dos puntos, el de la agricultura, este, vamos a estar, seguir produciendo alimentos, punto. Hay muchos vicios, hay muchos problemas, uno tiene que ver con toda esta cuestión, otra vez, de los efectos de la industria, y de la forma como se producen, y se distribuyen, y todo esto. Alrededor del 35% de la, de lo que se cosecha en el mundo, se tira. Cosecha. Este, ahí ya nada más, si supiéramos, y no hubiera los intereses de la, de los agricultores, por ejemplo, en, en Estados Unidos, ¿no? Que, dependiendo de cómo está en el stock market, el valor de lo que sacaron, lo cosechan, o simplemente lo tiran, lo vuelven a mezclar en el suelo, y ahí lo dejan. Porque no les conviene, este, sacarlo, por los costos de llevarlo al mercado, etc. Sí, esto es un problema, que debería tener una solución, de tipo global, no nada más en el estado de Iowa, este, para poder hacerlo. Y son cuestiones que, yo creo que retan, a la sociedad global, a tomar decisiones, en esta dirección. Yo sé que es mucho más sencillo decirlo aquí, en el auditorio, de la ex facultad de ciencias, este, que, que soltarlo, en, en, en las cosas que hay, 35% de lo que se cosecha, no de lo que se siembra, de lo que se cosecha. Con eso, haríamos una, buena, diferencia, en, lo que faltaría, para alimentar, a la otra gente. La otra cuestión, es, que, y esto lo digo, para países, como el nuestro, ustedes han oído ya, porque cualquier diputado, lo dice, que México es un país, mega diverso, aunque no sepa, de qué va la cosa. Bueno, sí, de, de, especies silvestres. Pero al mismo tiempo, es un centro, centro de domesticación, de plantas cultivadas, uno de los cuatro centros, más importantes del mundo, desde hace, ocho mil años, nueve mil años, porque aquí, se han generado, decenas, de, especies cultivadas. Y, esa, eso, que es un resultado, de la interacción, de la diversidad cultural, con la diversidad biológica, ambas muy ricas en este país, produjeron un montón, de, gastronomías, de culturas, este, culinarias, que, todavía las tenemos. Bueno, esas gastronomías, y esas, culturas culinarias, son, hablando en términos, relativos, de muy bajo impacto, ecológico. La milpa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la milpa? La milpa es un ecosistema, inventado, por la humanidad. Así como un bosque, bueno, hay milpa, hay muchos tipos de milpa, así como hay, diferentes tipos de bosques, en donde, dependiendo del clima, se producen diferentes cosas. Y son sistemas, muy, este, autocontenidos, y bastante, sustentables, en ese sentido. Lo que pasa es que, pues ya no dan mucho, para, la cantidad de gente, que está demandando alimentos. Pero sí pueden dar, bastante bien. Yo les recomiendo que lean, ¿conocen la revista Este País? Sí. Sí. Bueno, en la revista Este País, hubo, un artículo que sacamos, que es la versión, sencilla, en castellano, de un artículo, que publicamos, en los proceedings, de la Royal Society, sobre la contribución, de los campesinos, milperos, temporaleros, de este país, a la producción de maíz. Bueno, más de uno se ha quedado, con la boca abierta, de lo que, ahí se dice. Porque lo que se dice, es que, esas gentes no son, ni improductivas, ni incapaces, ni inútiles, están produciendo una cantidad, brutal de maíz, que alcanzaría, para, abastecer a la población, actual, rural, si hubiera, formas, de distribución, de donde hay, superávit, a los lugares, donde, no hay baja producción, que con un pequeño, estímulo económico, de, insumos, como, a lo mejor, algún fertilizante sencillo, o, alguna cuestión, sencilla, de mejoría, de las técnicas, agrícolas, podrían pasar, del 1.4, toneladas, por hectárea, de los municipios, de más baja rendimiento, que es de tres, o menos toneladas, por hectárea, este, podrían pasar, a dos, o dos y media, y eso, abastecería, de maíz, absolutamente, a todo el país, de maíz, obviamente, para consumo humano, no de país, no, no de maíz, para, para cuestiones industriales, el maíz amarillo, es el que se usa, para, este, alimentar vacas, y cerdos, y animales, cada filete, que ustedes se comen, de 350 gramos, de una vaca, usó, 7 kilos, de maíz, para producirse, no lo tengan en cuenta eso, entonces, pero, en la producción de maíz, para consumo humano, habría cambios, sustantivos, con una pequeña, modificación, en los, subsidios agrícolas, que, en su mayoría, van a acabar, a las zonas, de, mayor capacidad, económica, y de, de, de agricultura, de alta intensidad, que estoy diciendo, con esto, uno, que teníamos, una diversidad, biológica, gigantesca, entre los cultivos, y sus parientes silvestres, porque todos salen, de parientes silvestres, todos los cultivos, no, del maíz, del teosinte, los jitomates, de un pequeño, chiquitito, rojo, etcétera, para, para otra conferencia, eso, este, la diversidad, que tenemos, genética, del pool, genético, de esos parientes silvestres, con el, la diversidad, genética, del, de los cultivares, es, enorme, y suficiente, como para generar, líneas, que estén adaptadas, a casi cualquier cambio ambiental, que se nos venga encima, y no necesitamos de nadie, de fuera, para que nos traigan líneas, o transgénicos, o cosas de este tipo, para México, pero además, esa, 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 esa gastronomía, que se ha desarrollado, y que ha reconocido, como un, bien intangible, de la humanidad, ahora, por Naciones Unidas, este, tiene, realmente, un impacto, muy bajo, en términos del consumo de energía, para producirse, acaba de, les dije, algo de Lancet, creo, ¿no?, de la revista, búsquenla, si alguien, tiene interés, simplemente, mándenme un correo, yo les hago llegar, el estudio, que, hace ver, que no hay, forma, de mantener, los objetivos, del desarrollo sustentable, con las dietas, que tenemos ahora, no hay forma, si volvemos, a la dieta mexicana, a las gastronomías mexicanas, típicas, con los productos originales, que están aquí, y, muy importantemente, con quienes lo cultivan, que es la, diversidad cultural, que todavía tenemos presente, tenemos todos los elementos, unidos, además, a la, comunidad científica actual, moderna, que tenemos, que ayudaría, a resolver nuestros problemas, es posible hacerlo, es posible hacerlo, perfectamente, y en este país, es, triplemente posible, hacerlo, o sea, lo podemos hacer, sin tener que caer, en modelos, que en otros lados, a lo mejor, pueden funcionar, pero que aquí, no lo necesitamos, y el segundo punto, que tocó, es una, responsabilidad, de todos los miembros, de la, de la comunidad académica, o, en primer lugar, estamos enfrentando problemas, cuya dimensión, ya no es la usual, del siglo 20, donde la física, del estado sólida, marcó, la forma, como se hacía ciencia, y como se evaluaba, ciencia, en el mundo, yo creo que no, para muy bien, de la ciencia, en el mundo, pero, en fin, así fue, los fenómenos, que tenemos que, resolver ahora, requieren, de una investigación, y del desarrollo, de una ciencia, profundamente, multidisciplinaria, si no, no, podemos, y, desafortunadamente, cuáles son, los estímulos, para el desarrollo, de investigación, multidisciplinaria, en las universidades, o en el CONACYT, o en los, organismos, que apoyan, y, evalúan, o lo que sea, la ciencia, casi ninguna, tenemos que cambiar, esto es una de las cosas, que tienen que cambiar, pero una de las cosas, que tienen que cambiar, es que los que tenemos, este tipo de discurso, tenemos que comunicarlo, a la sociedad, nadie más, lo va a hacer, no lo van a hacer, las revistas, populares, no lo van a hacer, los diarios, no lo van a hacer, los canales, de televisión, lo tenemos, que hacer nosotros, con la ayuda, de esos medios, fuertemente, esto es una obligación, y es también, no nada más, a la sociedad, sino a los que tienen, que tomar decisiones, en los, en los gobiernos, siempre los, despreciamos, hay muchas razones, para despreciarlos, pero este, pero, pero no, no todo el mundo, es, ratero, y tramposo, y, corrupto, hay gente seria, tratando de hacer las cosas bien, pero, no son, sabios en todo, y lo que tenemos que hacer, es, trabajar con ellos, para darles, los elementos, con los cuales, pueden hacer, mejores decisiones, en este país, lo que se requiere, es un cambio profundo, del sentimiento, de lo que significa, haber venido, a una universidad, como esta, las responsabilidades, que adquirimos, por ello, y no es algo sencillo, porque lo más sencillo, es quedarme en mi cubículo, seguir, sacando artículos, este, mejorando mi, mi currículo, y este, porque, con eso, gano puntos, y, y, está hablando alguien, que se preocupó muchísimo, por mejorar, esa situación, en esta universidad, entiendo, que se tiene que hacer, pero, no es la única opción, que tiene uno, como académico, en una institución pública, como esta. Admito, estoy totalmente de acuerdo, con su comentario, tenemos que hacer, mucha más ciencia, interdisciplinar, más investigación, interdisciplinaria, tenemos que formar, gentes, en esa, investigación, multidisciplinaria, porque, todos, hemos salido, de, investigación, de túnel, la disciplina, en la que estamos, ninguno de nosotros, ha sido formado en eso, ya, tenemos que tener, maestrías, y carreras, y doctorados, concebidos, de manera, interdisciplinaria, para que los alumnos, de ahí, empiecen, realmente, a interactuar, entre, digamos, si es posgrado, entre agrónomos, sociólogos, economistas, filósofos, biólogos, etcétera, y vean, un problema, de esta naturaleza, juntos, y empiecen a aprender, a funcionar juntos, y lo tenemos que hacer, y ya, como digo, no tenemos, más que unas cuantas décadas, antes de que el problema, sea verdaderamente, pesado, este, yo a veces, me quedo, con la sensación, de que mucha gente, en las conferencias, se quedan con la idea de, hijo bueno, vamos a ver, quién viene a arreglarnos esto, somos nosotros, y yo creo, que hay que hacerlo en serio y fuerte, de veras, hay, yo creo, que debería haber, un compromiso adquirido, de todos los que hemos entrado, a estas universidades, particularmente, las públicas, también las privadas, pero, hablo de las públicas, decir, tenemos, hay un contrato social, por mi presencia, aquí, con el cual, tengo que cumplir, primero, hacer la mejor investigación posible, con los mejores datos posibles, y segundo, ver cómo hago, para que esta sea útil, para la sociedad, de la que he surgido, ¿no? Uf, eso es, da, da para mucho, para mucha plática, pues. Este, sí. Joel Enríquez, gracias doctor Sarocán, doctora Paulina. Pues, hay que hacerlo doctor, esta ciudad, tiene todas las condiciones, para una ola de calor, o sea, no nos vayamos tan lejos, deforestadas, se está hundiendo, ya no hay agua, ¿no? Tan solo, anterior salió la nota, de que hicieron un complejo, inmobiliario, en el Estado de México, tiraron más de mil árboles, ¿no? Los hielos perpetuos, que habían en los volcanes, ya no existen, ahí está el doctor Arturo Montero, Jorge Negra, que llevan más de 30 años, surcando los volcanes, o sea, una ola de calor, no la vamos a aguantar, doctor Sarocán. Veo en la disposición, del presidente, las puertas abiertas, para eso, ¿no? Si algo ha de marcar, a este país, como un país mega diverso, pues que sea eso, ¿no? Toda la comunidad, que está aquí, yo voy a espacios, desde que pertenecía, al programa de, jóvenes hacia la investigación, ya en los 90, y siempre es lo mismo, espacios muy reducidos, muy pequeños, muy distantes, no digo, no estoy restando, lo que estoy diciendo, es de que, un foro, un foro nacional ciudadano, con respecto a esto, de lo que usted habla, la doctora Carabias, lo dijo el año pasado, usted le dio la introducción, al colegio nacional, y recordaba, como ella empezaba, a hacer sus protestas, ¿sí? Eso, la ciudadanía, mire, no es tan complejo, la gente lo entiende, cuando les empieza a uno a hablar, de que las islas de plásticos, las pueden ver en Majahual, y ahí se empiezan a formar, de que la, de que los monocultivos, son la verdad protesta, con la que la gente, de Veracruz, empieza a hablar, y por ello dice, no a la Nestlé, y así, y así, son cosas tan evidentes, ¿no? Entonces, yo, yo lo invito, ¿no? desde este humilde lugar, a que lo hagamos. Conmigo cuenta la, o sea, y haga un libro de esto, doctor Salucán, es súper importante, haga un libro, Elizabeth Cordberg lo ha hecho, Bandana Shiva, Shiva ya habla de esto, este, el señor Chomsky ya habla de esto, ¿no? Entonces, gracias. Gracias. Bueno, esa es una invitación, que acepté desde hace muchos años, no suya, porque no existía usted, en ese tiempo, pero que, este, yo la siento como un compromiso, es lo que me ha llevado, hacia lo que he hecho, poco, mucho, en mi carrera, académica, saliendo de, habían salido de esta universidad, este, pero vamos a hacerlo, si de veras, hay que juntarse, ustedes, si los jóvenes, no tienen ahorita, una acción, en serio, en ese sentido, primero, de informarse, seriamente, sensatamente, y que eso quiere decir, con la información, realmente, adecuada, no, no con basura, de información, y sin ideologías, metidas, que, distorsionen, las visiones, de lo que hay que tener, y se empiezan a juntar, va a haber, ese, grupo, de gentes, que cambian, las cosas, este, yo, si alguna confianza, tengo, después de, de conocer, esos datos, que ustedes vieron, era como, para irse a tomar, una, caja entera, de Prozac, este, es porque, creo que la, gente joven, ahora, tiene, una percepción, distinta, de estos problemas, y de estas dificultades, y también, un ánimo, para actuar, en serio, pero también, lo digo, a las gentes, de mi edad, este, no le dejemos, esto, a los jóvenes, bueno, hay que entrarle todos, y, yo entro, en las partes, en las que, tengo la capacidad, y el conocimiento, de las oportunidades, de hacerlo, ¿no? pero, juntémonos, y hagámoslo, vamos armando, una, realmente, un conglomerado, de, gente, que, tiene responsabilidad, en este sentido, siente, que tiene responsabilidad, y que quiere luchar, por el mejor, el bienestar, de este país, para el futuro, ¿sale? el doctor, el doctor, Pellicer, perdón. Gracias, eh, revertir, revertir, el daño, revertir, el, el daño, ecológico, eso es, está en el inconsciente, colectivo, de que, si dejamos a la naturaleza, solita, curarse, si, que posibilidades, realmente, de, hacer la reversión, de este daño, ecológico, sobre todo, con, lo que nos acaba, de mostrar, esa pendiente, brutal, nada más, con el CO2, ahí está la deforestación, todo lo demás, ¿no? ¿Qué tan revertible, es el daño, que ya hemos hecho? Perdón, yo no sé, si ese, micrófono, acérquese el micrófono, pero lo último, no lo oí bien. Es decir, ¿qué tan revertible, es el daño, ecológico, que ya hemos hecho? Sí, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, comentario, al respecto. Este, yo creo que, en muchos casos, muy revertible, siempre y cuando hagamos, las cosas, adecuadamente, para, para que haya, esa reversión. Este, la naturaleza, se puede recuperar, a sí misma, espléndidamente, es, la mejor, metodología, de restauración, es dejar la naturaleza, que eran las cosas. Pero, tenemos que dejar tiempo, lo que no puedo decir es, a ver, esta selva, que se la echaron, y ya no queda, ni un tocón, en dos años, por favor, quiero que vuelva a ser selva. Ah, eso no va a ocurrir, hay que darle unos cuarenta años, cincuenta años, para que ocurra. Y eso, requiere entonces, la no presión social, para que esto ocurra. La, la cuestión de las, famosas, reforestaciones. Yo estoy seguro, que si hubiera puesto algún, este, ¿cómo se llama?, alguna persona de, yo les llamo servicios, servicios socialistas, que hacen servicios sociales, pues, a, juntar, en los últimos cuarenta años, de todos los diarios, todas las notas que hay, de todas las, reforestaciones, que se han hecho en México, y las sumáramos, este país sería impenetrable, de bosque. Absolutamente. ¿Qué pasa?, que sí, son cosas para la campaña política, o para el interés económico, para lo que sea, pero no tienen consecuencias. Es decir, si hacemos las cosas, de la A a la Z, necesarias, para que estas cosas ocurran, lo podemos hacer muy rápidamente. Pero hay, docenas de intereses políticos, económicos, etc., que interfieren con esto. Si esos no los podemos controlar, va a ser muy difícil. Pero de que son revertibles, son perfectamente revertibles. Déjenme decirles que, en el último quinquenio, prácticamente, Conavio hace el monitoreo, de los manglares, desde 1980. Cinco años, cada cinco años. En el último quinquenio, tuvimos un aumento, de manglares. Por varias razones. Porque se recuperan naturalmente, porque ha habido programas, de reforestación cuidadosos, de conafor, y cosas de este tipo. Es decir, ¿dable? Sí, es dable. Y no estoy hablando, de dos o tres hectáreas, estoy haciendo miles de hectáreas, de manglar. ¿Se puede hacer? Seguro que se puede. Y lo que se puede hacer, es que la gente se vuelva, perdón, para algunos de ustedes, voy a usar una palabra, un poco pesada, que la gente que vive del campo, que son, el 60%, 70% de los ecosistemas de este país, son propiedad rural, comunal, ejidal. Si a estas personas, las ayudamos a volverse empresarios, de esa riqueza, que no es riqueza, hasta que no se convierte, en bienes, que la gente puede usar. Y no digo, que estén deforestando, sino volverse, en empresarios, de un bosque, que se maneja, sustentablemente. Certificado. Y que luego, hacen toda la cadena, después de eso, de valor, después de la madera. y lo hacemos, en muchos lados, tendríamos una situación, totalmente diferente, de una parte, de la gente, que vive, en las condiciones rurales. Los ejemplos, existen en México. México, es el país, del mundo, que tiene más, empresas, sociales, forestales, certificadas, como sustentables. Cosa que seguramente, les va a llegar de sorpresa. Porque hubieran pensado, que era Finlandia, o Noruega, o Canadá. No, México. ¿Quién sabe de esto? ¿Qué tanto se promueven, estas cosas? ¿Por qué? Porque esa gente, no importa. Lo que importa, son las, empresas grandotas, de Monterrey, o de Guadalajara, pero esas gentes, no importan. Y esa gente, es la gente, más amolada, es el quintil, más pobre, de este país. No, como que debería haber, otra visión, de cómo ayudar, a los pobres, en México. Es decir, hay maneras, de hacerlo. Están probadas. Hay un libro, que se llama, 100 casos de éxito, en el manejo, del patrimonio natural, de México, que produjo Conavio, hace 4 o 5 años. Se lo pueden bajar, gratuitamente, de la página. Son 100 casos, de éxito, hechos, por comunidades rurales, por cooperativas, por ONGs, por el mismo gobierno, en algunos casos, etcétera. de cómo manejar, el patrimonio natural, de este país, sustentablemente, con beneficios económicos, para los que lo hacen. ¿Por qué no tenemos, más de esos? Yo creo que tenemos, que hacer unas preguntas, también, profundas, en esta dirección. Sí, me indica el doctor, que hay tiempo, para una pregunta más. y hay dos personas. Y hay dos personas. Gracias doctor, excelente conferencia. Mi nombre es Jairo Hernández, soy colombiano, estudiante, del doctorado, transdisciplinar, en desarrollo científico, y tecnológico, para la sociedad, del CIMBESTAP. Un comentario, una pregunta ahí. Definitivamente, pues, el enlace, empieza con, las consecuencias, del antropoceno, el caso, del cambio climático, antrópico, diferenciando, lo del cambio climático, frente al cual, pues, no podemos hacer nada. Y todo, lo que nos lleva, es realmente, a una crisis, de civilización. Y, esa crisis, de civilización, pues, está ocasionada, básicamente, en mi opinión, por la pérdida, de valores, y la falta, de principios. Lo que los griegos, llamaban, la ibris, ¿no? La desmesura, esa, esa actitud, prepotente, del humano, creyéndose, el dueño, de la naturaleza. Y esa posición, yo la veo, más que antropocéntrica, muy, androcéntrica, porque, es, de hecho, es una posición, machista. Frente a eso, frente a esa problemática, por ejemplo, se plantea, una propuesta, en las Naciones Unidas, que está corriendo, como desde el año 2010, que es, por hacer, el giro, epistemológico, de los derechos humanos, hacia los derechos, de la madre tierra. La pachamama, que llamamos allá, en Sudamérica. Y, eso, pues, está sustentado, en, inteligencia emocional. Y, que es lo mismo, que proponía, Aldo Leopold, el maestro, de Van Rensselaer, de Porter, el maestro, de ecología, la ética, de la tierra. Los expertos, en el tema, dicen, que muy seguramente, eso va a llegar, por allá, más o menos, hacia el año 2030. El año pasado, que se cumplieron 70 años, de la proclamación, de los derechos humanos, se llevó, una, una carta, firmada, por más de un millón, de personas, a las Naciones Unidas. Y, ya, pues, se está adoptando, el día de la madre tierra. Y, de 2015, para acá, se está hablando, mucho de eso. Quisiera, su opinión al respecto. Bueno, yo, espero que, varias de las cosas, que dije aquí, que tenían que asumirse, son, exactamente, en esa dirección. Si, desarrollamos, un sentimiento, de responsabilidad, hacia la naturaleza, este, estamos, implícitamente, aceptando, que hay, una naturaleza, que tiene, el derecho, de estar ahí, yo no sé si, como, yo entiendo, cosas diferentes, por derechos humanos, y derechos, pero, este, pero, estamos hablando, lo mismo, yo no uso esas palabras, no, no van con mi, mentalidad, pero, el proceso, lo que estoy diciendo, es exactamente lo mismo. Este, y yo creo, que lo tenemos que hacer, llámenle como quiera, con la terminología, de donde quiera, la, pero, eso es lo que hay que hacer, este, yo, prefiero usar otra, porque, pues, estoy, acostumbrado, a usar otra terminología, pero, es la, es exactamente, lo que usted está hablando, y, y creo que es una responsabilidad, hacia el planeta, llamémosle la tierra, si usted quiere, es una responsabilidad, hacia la naturaleza, de la que provenimos, y llámenle como usted quiera, pero también, es una responsabilidad, hacia nuestra especie, hacia los miembros, de nuestra especie, este, no, no, no hacia, un pentón, que diga, viva homo sapiens, sino, a la relación humana, que tenemos, entre todos los congéneres, de nuestra especie. De manera que, pues, estoy, básicamente, de acuerdo, con lo que usted dice, simplemente, de otra manera, dicho. Doctor, muchas gracias, por su plática, aquí, hola, 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 muchas gracias, por la plática, yo nada más, le quería preguntar, bueno, usted mencionó, que la agricultura, era la que, usaba más, bueno, tenía más uso, de suelo, pero hay que recordar, que esa agricultura, gran parte, es para la alimentación, del ganado, entonces, siendo el ganado, una de las, de las principales, formas de destrucción, del ambiente, del agua, de la tierra, etcétera, le quería preguntar, si usted, si usted considera, que una forma, en la que podemos, entrarle todos, de una vez, para, hacer un cambio, y cuidar el ambiente, se iría a llevar, una dieta basada, en plantas. Si entendí bien, eh, detrás de la pregunta, porque se oye con, un chueco, entre chueco, y mis oídos chuecos, este, pero, es el punto de, la producción de carne, lo que usted. Si, básicamente, y bueno, también de otros productos, de origen animal. Bueno, yo, creo que es dable, yo, no soy, fanático, de ninguna, moda, gastronómica, ahora, resulta que, este, hay, hay una nueva, terminología, en esto, que es la, los flexi, flex, flexibles, en la comida, es, es algo, por ahí, ¿no? Con el nombre, así como, hay veganos, y hay, este, vegetarianos, y hay carnívoros, hay una, de, de, flexanos, pues, vamos a llamar, son simples, modas, de estas cuestiones, yo creo que, debemos tener, una, gastronomía, porque, finalmente, digo, una cultura, de, de, de alimentación, que vaya bien, con la salud, humana, y que vaya bien, con la salud, del planeta, y la que tenemos ahora, ni va con la salud humana, ni va con la salud del planeta, es decir, cuando digo, tenemos, por dios, entiéndanme, no quiero ignorar, que hay gente, que no puede comer, un pedazo de carne, en todo el año, eh, porque, porque no tiene acceso, a eso económicamente, ah, no, no, no me, acomoden, en este lugar, porque lo entiendo, perfectamente, estoy hablando, de los, promedios, de lo que está pasando, simplemente, para ser, menos complejo, un asunto, que es complejo, este, esa dieta, que hay ahora, de un incremento, enorme, en carne roja, que se ha dado, y donde ha ocurrido, enorme, muy fuertemente, en China, porque en China, se considera, que comer como los gringos, este, es, señal, de que lo estoy haciendo bien, no, a lo mejor, estoy simplificando un poco, el asunto, pero va por allí, en muchos casos, este, eso es insostenible, absolutamente insostenible, entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, conocer lo que tenemos aquí, caray, si estuviéramos en la Laponia, que yo no sé qué dieta tienen en la Laponia, este, totalmente perdido, pero estando en México, con la diversidad, gastronómica que tenemos, y no nada más diversidad, calidad gastronómica que tenemos, este, no sería tiempo de empezar a valorar, en serio, nuestra comida, nosotros, no los turistas, nosotros, para realmente, consumir esa comida, y consumir los, productos básicos de esa comida, que le da trabajo a un montón de gente en el campo, aquí, en México, y no de cosas que ven de fuera, este, hay, este estudio que está publicado en Lancet, se los recomiendo, porque hace una síntesis de un montón de publicaciones ecológicas, respecto a los impactos de producción de diferentes alimentos, impactos ecológicos, en muchos casos también sociales, eh, los que quieran que se los mande, díganme, es un poco pesado, porque es un estudio grande, de manera que, si no, tienen una buena conexión de internet, les va a costar trabajo revisivo, pero, o si no, se lo puedo dejar a Paulina, y que ella se los distribuya, lo pueden imprimir, está, es un documento público, este, véanlo, porque tiene, una cantidad, resume una cantidad de evidencia, sobre esto, y además, de decir, estos debieran ser los consumos, ideales, para la salud, y para la salud del planeta, que se deberían adoptar, una revista médica, no es una revista de ecología, este, véanlo, y analícenlo, pero si les puedo decir, que desde luego, diferentes dietas, tienen diferentes impactos, desde luego, sobre la salud humana, pero sobre la salud del planeta, también, digo, demostradamente, y hay que escoger, aquellas que son más adecuadas, para ambos, para la salud, para ambas saludes, y en México, tenemos una, estamos abastecidos, de la mayor riqueza posible, de espléndidas opciones, para poder comer, mexicanas, con productos mexicanos, producidos por gente de México, otra vez, actuamos como consumidores, sensatos, y informados. ¿Qué les parece, si para finalizar, esta participación, de nuestro querido doctor Sarucan, yo me comprometo, con ustedes, a que, el PUG, abra sus puertas, a un nuevo grupo, tenemos varios grupos, de investigación, pero, hagamos un nuevo grupo, de investigación, y de acción, digamos, con la asesoría, aunque sea, a distancia, del doctor Sarucan, bueno, si puede ser presencial, mejor doctor, pero, yo comprendo, que tiene muchas, ocupaciones, pero, podemos hacer eso, para recoger, las, las preocupaciones, que han mostrado ustedes, hay gente interesada, en el PUG, hay muchos chicos, de servicio social, interesados, entonces, bueno, comuníquense, con nosotros, y estamos, atentos, a la creación, de un nuevo grupo, y pues, le quiero entregar, al doctor, una pequeña, les dejo la presentación, con Paulina, para los que la quieran copiar, ok, siéntanse libres, es, información pública, ok, todo, le entrego, una pequeña constancia, al corazón, muchas gracias, 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 siempre que lo escucho, me salga la vida, gracias. Gracias.